Seguimos con los corridos inéditos por ahí no besito, se titula por ahí el mayo y dice así Buenas tengan mis amigos si se encuentran aquí reunidos es por un motivo Soy el líder, la cabeza y lo que digo aquí si me respeta voy a ajustar cuentas Nuevas generaciones llegaron, parecen o piensan Estoy harto, estoy cansado, que por nada me hagan un desmadre y llévenla calmado He perdido mucha gente que por andar con su paramaya empiezan a buscarme Por las buenas soy bueno a la mala, les hago un desmadre Varios caminos se han dado, esta pieza nunca se ha quebrado aquí sigue ripando He llorado por mis hijos que se encuentran ahí encerrados saben los motivos Mientras hay vida, hay esperanza, aquí espero a mis niños Ya como de mi sombrero ya platico con todos ustedes cuiden el terreno Soy un hombre de trabajo, el saterno traigo por el mango y ya sigo mandando Varias generaciones han visto al mayo triunfando